La misma historia La historia se vuelve a repetir De nuevo Rudy's Mother's King Reclamando su lugar Tribus urbanas en la ciudad Chris & Pong tomando el autobús El Ruta 1 corre de norte azul Un policía nos mira llegar Los tambores no lucen si no hay actitud Compartiendo nada en común Caminamos por la misma calle Aquí no importa la clase social La mezcla de las décadas es Mi generación Tal y pimienta de la sociedad Nosotros vamos donde queremos estar El mundo se vuelve hostil Y a ti te ocupa mi identidad Su cultura callejera No es una moda pasajera En el cambio de estación La vieja escuela siempre ha sido mejor Compartiendo nada en común Caminamos por la misma calle Aquí no importa la clase social La mezcla de las décadas es Mi generación Mi generación Mi generación Mi generación Compartiendo nada en común nada en común, caminamos por la misma calle, aquí no importa la clase social, la mezcla de las décadas es mi generación. Gracias por ver el video.